Hola a todos y bienvenidos al curso Deporte Adaptado e Inclusión Deportiva, una introducción a la actividad física y el deporte para las personas con discapacidad. Mi nombre es Carlos Amper, soy profesor de Educación Física, posgradoado en Deporte para Personas con Discapacidad y consultor internacional en esta materia. Este curso está dirigido a todas aquellas personas que estén interesadas en conocer de cerca el mundo de la actividad física y el deporte para las personas con discapacidad. Para ello, utilizaremos una metodología interactiva y pionera para adquirir los conceptos básicos sobre discapacidad, actividad física y deporte adaptado, el mundo de la competición para las personas con discapacidad y saber qué es el deporte inclusivo. Así que, si queréis introduciros en el maravilloso mundo del deporte para las personas con discapacidad y queréis conocer de cerca las características relacionadas con este ámbito, no dudéis en apuntaros al curso. Y espero que os guste. Un saludo y muchas gracias. Un saludo y muchas gracias.